Avatars Frontiers of Pandora Avatars Frontiers of Pandora ha sido la gran sorpresa de la conferencia de Ubisoft en el E3 2021, el Ubisoft Forward. Sabíamos que el equipo de Massive estaba inmerso en la adaptación al videojuego de uno de los mayores fenómenos cinematográficos de la historia, pero no pensábamos que fuese a aparecer en la conferencia de este mes de junio por su reciente retraso, pero es real, el juego tiene previsto su lanzamiento en 2022 para Xbox Series, X y S, Playstation 5 y PC, y Google Stadia y Amazon Luna. Avatar Frontiers of Pandora será una aventura de acción en primera persona desarrollada por Massive Entertainment con colaboración con Live Storm Entertainment y Disney. De acuerdo con la información compartida por Ubisoft, el juego utiliza la última versión del motor Snowdrop y está desarrollando en exclusiva para la nueva generación de consolas. La recreación del mundo de Pandora no hubiese sido aparentemente posible en las consolas del día pasado ciclo de consolas. En esta nueva historia independiente, juega como un navi y embarcate en una aventura por toda la frontera occidental, una parte nunca antes vista de Pandora, dice la compañía en su comunicado a medios. Podremos explorar su mundo, que califican de vivo y reactivo, habitado por criaturas de toda índole y personajes diversos. Nuestro objetivo será protegerlo de la RDA. Durante el video hemos podido ver ese inquietante planeta desde las dos perspectivas, la de los avatares y la de los seres humanos, un mundo enorme, repleto de vida, color y una estética similar a la de la popular película. La naturaleza choca con las explosiones de los conquistadores. El primer videojuego de Ubisoft basado en Avatar se publicó hace ya más de 10 años, concretamente en 2009, cuando se estrenó la película. Era una tradición por aquel entonces, tal cual fue el éxito de la cinta que se convirtió en la película más tanquillera de todos los tiempos, con 2.787,9 millones de dólares recaudados, aunque en 2009 se veía superada por los 2.797,8 millones de dólares de Avengers Endgame. ¿Hay fecha de lanzamiento para Avatar Frontier of Pandora? Efectivamente, el Ubisoft Forward también ha colocado 4 cifras a modo de estimación por el lanzamiento oficial de Avatar. Frontier of Pandora, en 2022, saldrá el primer videojuego de la compañía ambientado en el universo de la película del 2009, que se llevó inconmensurables elogios. Sin lugar a dudas, Avatar Frontier of Pandora ha sido la gran presentación de Ubisoft durante este E3 2021, y ha servido para levantar los ánimos de las decenas de miles de espectadores que han podido seguir el streaming tanto por Twitch como por YouTube. Esperamos que puedas disfrutar este increíble juegazo por parte de James Cameron de Ubisoft que se estrenará en el 2022.